Encuentro una primitiva de la función f de x igual a x cuadrado por seno de x y el valor cuando x igual a pi es 4 ya que Encuentro una función primitiva es igual a 4 Se nos va a pedir para saber cuanto vale Entonces esta integral se dice Hacemos por partes Hacemos por partes diferencial de x igual a seno de x diferencial de x igual a seno de x 1 igual a x cuadrado diferencial de 1 igual a seno de x diferencial de 1 sería 2x y 1 sería la integral de seno de x que es el menos seno de x Por tanto se me da un volumen menos x cuadrado por seno de x menos la integral de u diferencial de 1 que es el menos x que es el menos x que es el menos x y 2x por seno de x y ahora me queda la integral de x por seno de x que es el otro por el de acá La integral de x por seno de x diferencial de x también se puede hacer por partes La integral de x que es el menos x Y me quedaría, por tanto, menos x cuadrado por coseno de x, más 2 por x, 2x seno de x, más 2 por seno de x, más k, es inferior a todas las funciones, ya lo está viendo esto, puedo sacar k, yo sé que el f de pi es igual a 4 de pi, el menos pi cuadrado por coseno de x, más 2 por seno 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 de x. Seno de pi, más k es igual a 4. Coseno de pi es menos 1. Bueno, si uno por menos 1 cuadrado, ya se multiplico ahora. Seno de pi es 0, y coseno de pi, es menos 1, y me queda que la desigual a 6 de los cuadrados así que la función buscada o atributiva buscada es la 2 de los cuadrados más 2 de los cuadrados más 2 de los cuadrados más 2 de los cuadrados es igual